Unos minutos en conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma, y su equipo de trabajo dieron a conocer el alto índice de positividad en los casos de COVID-19. Por ello, es obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier espacio, en cualquier ambiente, interno o externo, y también en cualquier municipio, no importando la coloratura del semáforo epidemiológico que dicta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Escuchemos nuevamente al ministro de Salud, Francisco Coma. Para nosotros, ya de una alta tasa de contagios en este momento, y luego de haber hecho un análisis y compartir una información en conjunto con el secretario señor presidente, hemos tomado la decisión de hacer una modificación al acuerdo ministerial en donde están establecidas las medidas con el efecto de implementar el uso de la mascarilla obligatoria. Prácticamente, en ambientes a través del ministro de Salud, además, también, en su intervención, Gerardo Hernández, viceministro de hospitales, informó que durante el año dos mil veintidós se ha reportado un aumento de personas internadas por las complicaciones de la enfermedad, pero solo pacientes que no se han vacunado. Es por ello que las autoridades de la cartera salubrista insisten en que si usted no se ha vacunado, corre el riesgo de ser internado en un hospital si el COVID llega a su vida. Es por ello que las autoridades piden a la población ir a los centros asistenciales, a los puestos de vacunación para lograr la inoculación y de esta forma prevenir la muerte o principalmente las complicaciones de la enfermedad. Cabe resaltar que los índices de positividad han incrementado y ante tal situación también del 10 al 22 de junio del 2022, los casos tamizados son 119.525. Del 23 de junio al 6 de julio del 2022, 143.012 casos tamizados y casos confirmados, 23.426 y 43.346 en el periodo antes descrito con la inmediatez de la radio sonora la única con cobertura nacional.